Nos complace iniciar la cátedra el día de hoy de Derechos Humanos, temática que nos obliga como institución educativa a reflexionar y a estudiar para promover acciones con responsabilidad social, de forma que construyamos un México más justo. Nuestro modelo educativo, orientado a la formación integral de los estudiantes, promueve el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos teniendo al ser humano como eje central del ejercicio profesional. Me permito citar un destacado filósofo y jurista mexicano que trascendió las fronteras de nuestra nación y que además fue rector de esta universidad, don Agustín Basave Fernández del Valle. Inicio la cita. De nada nos sirve hablar de reformas económicas, políticas y sociales si no hablamos de la reforma interior del hombre. Fin de la cita. Por ello, si trabajamos en el interior del hombre, en su estructura de valores éticos para que se oriente a la verdad, al bien y a la justicia, si no lo hacemos así nuestra labor no es completa. Nuestra esencia como seres humanos nos ubica en la convivencia con los demás, de ahí que en el reconocimiento de los derechos de los otros y de los propios, inicie la labor constructiva del progreso social. Necesitamos, todos, asegurar que los seres humanos contamos con las condiciones necesarias para el sano crecimiento y para la convivencia armónica. Necesitamos reconocer el valor de la dignidad del hombre y de los derechos iguales para todos. Esta labor no le corresponde solamente al Estado. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de la libertad, de la justicia, de la paz, del valor de las personas. Refiere la no discriminación como principio de igualdad, la aspiración a un mundo sin temor, sin miseria, sin opresión, a un mundo en paz. Todos son ideales de transparencia, de buena gestión, de educación, valores que representan la oportunidad de cambio hacia mejores condiciones sociales. Y sin embargo, comparto datos como el que en esta semana 18 millones de niños mexicanos pasaron el Día del Niño en pobreza. datos como que la condición de embarazo constituye el principal motivo de discriminación laboral. Hechos como que en México más de 7 millones de indígenas y más de medio millón de afromexicanos por su raza o color de piel son discriminados. En la Universidad Regio Montana asumimos nuestro compromiso en la promoción y defensa de los derechos humanos. Expresamos a través de esta cátedra nuestro deseo para trabajar con otros organismos e instituciones en la construcción de espacios y experiencias de aprendizaje en este tema. En nuestros programas académicos de capacitación docente y de actividades extracurriculares hemos incorporado, entre otras acciones, cursos y asignaturas para desarrollar la responsabilidad social de nuestra comunidad universitaria. Necesitamos preparar a nuestras generaciones para transmitir y conservar los valores de equidad y de justicia. Garantizar la dignidad humana como elemento indispensable para el progreso de la paz. asegurar que en la conciencia de los demás identificamos el valor de la comunidad y del trabajo en equipo. Necesitamos ofrecer condiciones de sustentabilidad para la continuidad de acciones y defensas de los derechos humanos. Nuestro reto será incorporar estos temas universales con conceptos de innovación y de creatividad para impactar exponencialmente en la comunidad mediante la educación. Esta cátedra, este convenio que hoy firmamos, refleja la confianza en el hombre, en nuestras instituciones, en el Estado de Derecho. Gracias doctor Raúl Plasencia por esta distinción de ser testigo de honor en la instalación de esta cátedra que sin duda trascenderá el aula en bien de la sociedad. Gracias por permitirnos esta convivencia académica con nuestra comunidad. En la Universidad Reggio Montana nos sumamos a los trabajos de la Comisión Nacional que usted preside como pilar fundamental de nuestro compromiso con la educación y así juntos transformar la sociedad. Sea usted muy bienvenido. Gracias. 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 Gracias.